Estas son las imágenes captadas por nuestra guardia nocturna la madrugada de este lunes. Un percance donde una camioneta Chevrolet de modelo atrasado queda volcada dejó como saldo una persona muerta. El percance sucedió en la carretera a Santa Fe, a la altura de la Mezquitera, en Zapotlanejo, cuando la camioneta se impacta contra un árbol. En el lugar quedó el cuerpo sin vida de Beatriz Curiel, de 25 años, vecina del Coli, en Zapopan, mientras que su hermana Gabriela Guillermina resultó lesionada. Aquí testimonios de lo sucedido. Si nos reportan una volcadura, en la cual se encontraban, el deporte nos indica a tres personas lesionadas, de las cuales no estaba prensada. Arribamos al lugar, encontramos solamente dos femeninas, hermanas entre ellas. Una de ellas ya sufriendo sin vida, la otra va a Cruz Roja, Zapotlanejo, con lesiones regulares. ¿Lesiones que presentaron? ¿Las puedes describir, por favor? Bueno, trae contusiones y golpes en toda su economía corporal. ¿Estado de salud? De momento está regular. Muchas gracias, buenas noches. En otro percance, este sobrevenida patria, a la altura de Plaza Andares, una camioneta Cadillac chocó contra una Jeep, lo que causó que la camioneta de lujo, en color negro, quedara volcada. El conductor de la misma, José de Jesús Macías, de 28 años, fue proyectado fuera del automotor, quedando sin vida sobre la cinta asfáltica. El conductor del Jeep, Gustavo Virueta, de 20 años, quedó detenido después del percance. Aquí más detalles de este accidente. Un choque comprensado, si al arribar encontramos que era una volcadura, del cual se sale proyectado esta persona quedando sin vida. Para hacer la revisión, ya nos contaba con los signos. ¿Qué es lo que se refiere al motivo del accidente? Al parecer, a la alta velocidad y al alcohol. Fuerte incendio se suscitó en la colonia Las Liebres, en Tlaquepaque, sobre las calles Emiliano Zapata y Benito Juárez. En una recicladora de chatarra y cartón, las llamas se hicieron presentes, y hasta el momento, se desconocen causas del incendio. Aquí narra los hechos un paramédico y el director de bomberos de Tlaquepaque, Luis Enrique Mederos. Al inicio del servicio nos reportan un incendio, sobre lo que es al parecer una bodega de cartón. Al llegar al lugar, efectivamente, tenemos un incendio, en la cual nos arroja lo que son tres bomberos intoxicados, y el velador, que está con quemaduras leves, pero se niega la tensión. Mira, tuvimos el reporte de un incendio, de una recicladora. Llegando aquí nos encontramos un área de 100% aproximadamente, con gran cantidad de cartón. Llegando, ya estaba propagado. Tuvimos que evacuar una aproximada de 70 familias de aquí en el lugar, con medidas de seguridad nada más, y de prevención para poder trabajar. Y solicitamos el apoyo de diferentes dependencias, como es Bomberos Guadalajara, Zapopan, Servicios Médicos Municipales, El Salto, donde nos están apoyando aquí en el lugar. Un fuerte percance tuvo lugar en el cruce de Irineopaz y Avenida Revolución. Una camioneta tipo van, en color blanco, se impactó contra una finca. Esto después de hacer una maniobra, para presuntamente evitar arrollar a un motociclista. La finca resultó con daños materiales, mientras que en la camioneta, dos mujeres resultaron con lesiones, una de ellas menor de edad. Obviamente con un choque, en el cual se encuentra involucrada una camioneta ya de año atrasado, la cual se impacta con un árbol y a la vez se impacta sobre una finca. Al momento nada más, dos lesionados en estado leve, nada más se trasladaron para su valoración médica. Así las cosas, la madrugada de este lunes, durante la Guardia Nocturna, con imágenes de Enrique Robles, para Tráfico ZMG, Martín Alcántar. Enrique Robles, para Tráfico ZMG, Martín Alcántar.